Interesante la situación técnica de los títulos de ENCE a pesar de las correcciones de las importantes correcciones de las últimas dos semanas y es que ésta como se puede observar en el gráfico encaja absolutamente dentro de los parámetros normales en el sentido de que sería una especie de movimiento en throwback de vuelta hacia la nueva zona soporte ante la resistencia que le confiere la antigua directriz bajista aquella que unía los máximos de crecientes desde marzo de 2021 recta resistencia que tenía tres impecables puntos de apoyo de tangencia y donde justo se acaba de apoyar ahora de manera que entendemos que en la medida en que el precio aguante los mínimos de la semana pasada entendemos que lo normal es que desde aquí trate de nuevo de reestructurarse al alza con un primer objetivo la zona de resistencia de los aproximadamente 260 y por encima tenemos los máximos de noviembre del año pasado en los 266 por encima este nivel ya empezaríamos a tener máximos crecientes que es algo que no vemos desde hace mucho mucho tiempo